Y el candidato a la Alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, llamó a la unidad del partido en el municipio de Arauca. Se debe trabajar en conjunto para sacar adelante a este municipio. Noticia de la Lupa Araucana dialogó con el candidato a la Alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático, Ronald Belandia. Algunos precandidatos de esta colectividad estarían dispuestos a apoyar su candidatura. Primeramente, darle gracias a Dios por la bendición de seguirme abriendo espacios y caminos al 27 de octubre y llegar a la Alcaldía de Arauca. Quiero agradecerle y aprovechar el medio, la teleaudiencia de la Lupa Araucana, a las directivas del Partido Centro Democrático, en cabeza de la doctora Sirenia Saray, a las directivas nacionales, en cabeza de la doctora Nubia, y especialmente al representante José Vicente Carreño, quienes de manera juiciosa, de manera responsable, Carlos, han hecho un ejercicio democrático para la elección de los candidatos en las diferentes corporaciones del departamento. Ya el partido, en una manera, como lo manifesté, muy democrática, después de adelantar un foro programático, después de adelantar una entrevista y surtiendo todos los procesos que ellos tienen internos, tanto de auditoría, control interno, obeduría, coordinador político, adelantamos y cumplimos estos requisitos y nos manifestaron y nos calificaron ya viables para la obtención del aval para la Alcaldía de Arauca. El candidato a la Alcaldía de Centro Democrático llamó a la unión a los demás precandidatos de esta colectividad para sacar adelante su programa de gobierno. Arauca ahorita está en un punto de crisis. Necesitamos esa unidad, necesitamos ese respaldo de cada uno de los araucanos para trabajar por Arauca. Es justo, lo necesitamos. Y es más, quiero comentarle, Carlos, y a la comunidad araucana, en estos ejercicios programáticos, en este ejercicio democrático que hizo el partido, nos sirvió también para unirnos. El día de la entrevista tuvimos muy buenas charlas con Juan Carlos Castañeda, con el doctor Hugo, con el mismo doctor Daniel, y téngalo por seguro, y los araucanos, que vamos a trabajar de la mano y mancomunadamente con cada integrante del partido Centro Democrático, porque tenemos que buscar esa unión, no solo del partido, sino de los araucanos. El partido Centro Democrático hará un acto protocolario para la entrega de los avales antes del 20 de julio. En esto, responsablemente, el partido está adelantando, a partir del 19, nos manifestaron que lo van a hacer en actos protocolarios, se está mirando en algunos sectores, van a ir juntas directivas de orden nacional a entregar los avales, y de acuerdo a eso, pues, esperando esas resoluciones que ellos tomen, esas decisiones que ellos tomen, ahí miraremos, pero sí se tiene que hacer de una manera juiciosa y unida de los candidatos que estemos avalados para hacer las respectivas inscripciones en la registraduría. El líder político inició desde ya con formar su equipo de trabajo para construir el plan de desarrollo. Una de las cosas que es de admirar del partido es que dentro de los protocolos y cosas que nos piden para cumplir, nos exigen el plan de gobierno, ellos lo revisan al detalle. O sea, no es llegar y, como lo decimos particularmente, sino que de verdad estamos trabajando con un programa de gobierno serio, responsable, articulado con nuestra actualidad araucana. Según los candidatos avalados, el Centro Democrático estaría programando la fecha para la entrega de aval y también las descripciones.